1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Le perece un fin ¿Alga? Dale la patita Y no se lo pegue Pero, pero, pero Lo que me pasa a mí conmigo Lo que me pasa a mí conmigo Es que tengo que A mí que la cintura Cuando te río Cuando te mira Tengo que a mí que la cintura Cuando te tiro, cuando te mira Cuando te tiro al Andy Vamos a empezar Para que en general Cuando te tiro al Andy Ande rote ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!